Hola, soy Oscar Bullanger y hoy les traigo un tip de composición de canciones. El tip de hoy es acerca de la escala pentatónica. ¿Cómo aplicar la escala pentatónica en tu melodía? Bueno, para empezar vamos a hablar de la escala pentatónica. La escala pentatónica es una de las escalas más viejas, más antiguas. Son las primeras cinco notas que se encuentran en la serie armónica. Es por eso que es fácil de escuchar. Y es por eso que también tú la puedes aplicar en cierta escala y va a quedar, no tienes que fijar mucho en el cambio de acorde. Es una de las razones por las cuales la escala pentatónica suena bien siempre. Entonces, haz tus melodías en la escala pentatónica. Ahorita voy a hacer una, no sé. Bueno, la escala pentatónica aquí en la guitarra, voy a hacer la escala pentatónica menor. Entonces, a lo mejor yo hago una melodía como... Eso me suena bien. Voy a poner estos acordes... A lo mejor cambio de acordes y a lo mejor hago... Bueno... Entonces, ¿se fijaron? Utilicé la misma melodía. Pero compuse otros acordes y quedó... Bueno, esos acordes pertenecen a la tonalidad de la menor, por supuesto. Entonces, lo mismo pueden hacer con la escala pentatónica mayor. Esta es la escala pentatónica mayor, la voy a hacer en do para usar las mismas notas. Entonces, a lo mejor voy a cantar... Eso me gusta. Ah, más o menos. Entonces, esta misma melodía la voy a utilizar en do. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Igual, utilicé las mismas notas. Este, bueno, está en la escala de do mayor con diferente progresión y vieron que no afectó nada. Este... Y... Y... Y bueno, le dio un poquito de flow. Una de las cosas, de las ventajas de la escala pentatónica es que se encuentra en todas las culturas. Es una escala muy tribal, ¿no? O sea, desde... Voy a tocar la escala pentatónica menor. Desde... Ahí suena muy asiático hasta el blues, ¿no? Entonces, lo puedes utilizar, ya sea para una canción rock, para una canción balada, para una canción R&B, para una canción un poquito asiática, si ese es tu gusto, ¿sí? Para cantos africanos, ¿sí? También para cosas brasileñas. Este... Es una escala, vaya, muy natural para el ser humano, ¿no? Entonces, le recomiendo mucho utilizar esta escala para sus melodías en la voz, ¿sí? Y este... Y la utilice enseguida. Bueno, esto es todo por hoy. Este es mi tip de composición. Utilicen la escala pentatónica. Ya sea menor o mayor para sus composiciones. Y es todo por hoy. Los veo para el siguiente video. Bueno, yo no los voy a ver. Los va a ver el maestro Jero. Con su tip también de composición de canciones. Sigan nuestro canal en Soundwriters Escuela de Música. Y, bueno, nos veremos pronto. Hasta luego. Bye. clap, 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 clap.